¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hay un montón de cosas en el programa de hoy. La primera, porque bueno, lo veía recién en el avance, que quiero contarte, es que vos vas a ver hoy, por primera vez en la televisión, a una persona, en este caso yo, dando las direcciones exactas, los números de calle y las calles, de donde se vende droga en Rosario. San Martín, tanto, tanto, Catamarca, tanto, tanto. Esto nunca pasó. No, nunca pasó en Argentina, nunca pasó. Nunca pasó que alguien se pare en la televisión para decirte, miren, señores policías, señores jueces, ustedes que no encuentran nada, ya que no encuentran nada, los vamos a ayudar. Miren, vayan a buscar a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar, con imágenes y con dirección. Con esto quiero decir que después del programa de hoy, no va a haber excusas para decir, no podemos combatir la droga en Rosario o en Santa Fe. Va a ser puntualmente culpa de alguien. Por eso lo estamos haciendo. Eso viene ahora, en un rato. Vamos a abrir el programa de otro modo, contándote otra cosa. Muchas veces cuando contamos cosas al aire, por el vértigo en el que laburamos, no pensamos todo el tiempo, ¿y cómo les caerá a ustedes del otro lado? ¿Qué provocará en ustedes? Sabemos que les interesa, porque nos ven muchísimo. Pero, ¿qué provocará a nivel humano en ustedes? Y dentro de todas las cartas que recibimos, recibimos el otro día una, el 28 de septiembre, de Silvia Garrido, que empieza diciendo, indignada y muy triste. Estas fueron mis sensaciones, después de ver tu informe sobre los hijos de Delía. Y nos cuenta su historia. Y su historia es realmente increíble. Y explica por qué está indignada y triste, como podés estarlo vos del otro lado, cuando ves la historia de los hijos de Delía. Ahí está Silvia. Mirala. T-T-E-T-V-E-R-B-R-I-U-I-T-R-I-S-T-E-I-S-T-O-R-I-A Los hijos de Delía, todos trabajando en la ancestra... ¿Para qué vocación por el tema previsional, los hijos? Sí, Facundo Nahuel de Lía, tiene un sueldo de 62.745 pesos y es el jefe de la oficina Tolwin en Tierra del Fuego. Aparte, con 60 lucas, el tipo compra medio Tolwin. U-U-I-E-R-O-R-D-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E-R-T-E Y finalmente está el caso de Luis Ignacio de Lía, tiene un sueldo de 30.000 pesos. ¿Cuál es el problema con ellos tres que ingresaron sin haber tenido secundario completo? Entraron truchos, digamos. Exactamente. Y contame, ¿cómo era? Estabas mirando el programa nuestro el día de los hijos de Lía. Sí, escuchaba lo que sucedía y me miraba a mí misma al mismo tiempo, ¿no? Todo lo que me significa a mí el esfuerzo de estudiar, trabajar y buscar de forma honesta este trabajo. Y que hace tanto que lo vengo buscando y se me cierran todas las puertas y veo que personas que, por modo político... ¿Ganas de siente rujas? ¿Encuentro, cuarenta? Fortuna, fortuna. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Ves luces? ¿Qué ves? ¿Ves nada? ¿Nada, nada, nada en ninguno de los dos ojos? No, tengo sedera total. ¿Ah? Tengo sedera total. ¿Y te quedaste ciega por qué? Porque tuve desprendimiento de retina a los 27 años. ¿Y un día para el otro te quedaste ciega? En seis meses. ¿O fue gradual? Ah, durante seis meses. Sí, en seis meses me quedé ciega, por así decirlo, me cambió la vida por completo. Sí, me imagino. ¿Y cómo hiciste para sobreponerte? Mira, en principio estuve muy, muy mal. Me imagino. Siempre fui luchadora. Y dije, no, no, no voy a tirar la toalla y quedarme tirada en una cama. Esta no soy yo. No quiero que tampoco me tengan lástima ni nadie me regale nada. Así que me levanté y decidí estudiar, formarme, con todo el pánico que implicó salir a la calle. ¿Qué hacías antes de la ceguera? Antes de la ceguera era gerente administrativa en una importadora de productos de seguridad y higiene industrial. ¿Y no podías volver a hacer eso? La empresa cerró. ¿Y qué te pusiste a hacer? Me puse a hacer en principio vasijas artesanales. Todo fue muy paulatino, muy de a poco. Después me puse a tomar clases de canto, clases de teatro, todo lo que veía posible hacer y que me hacía bien. Y después me di cuenta que siempre me gustó todo lo que atanía a la conducta humana, la psicología. Y bueno, y averigué que acá en el barrio hay un instituto de consultoría psicológica. Me dieron una beca y me lancé a estudiar. Fue también muy, muy complicado porque no podía tomar apuntes en la clase. ¿Y cómo hacías? Grababa y desgrababa. ¿Y para desgrabar? ¿Drababas acá? Desgrababa en una, tengo una computadora con un software parlante. A, E, S, T, R, I, B, I, R, E, E, Escribirte. U, U, E, E, A, O, I, O, I. Conté con el apoyo de mi pareja y de mi familia porque también tenía que escanear toda la bibliografía. Después corregirla porque el lector de pantalla quizás... Sí, tiene errores. Todo eso me llevó, estuve todos los veranos sin irme de vacaciones corrigiendo textos para poder estudiar. Por supuesto hice la carrera muchísimo más tiempo que cualquier otra persona. ¿Cuánto tardaste? Y tardé el doble, tardé seis años. Y me recibí con el mejor promedio con 9,85. ¿9,85? Sí. ¿Encima traga? Sí. R, E, A, S, R, E, S, T, O, S, T, E, R, E, T, A, T, Z. ¿Y qué sos coaching? Soy counselor. Counselor. ¿Y qué es counselor? Counselor es un consultor psicológico, digamos, que trabajamos también con personas o parejas o familias en crisis, conflictos, crisis vitales. Y ayudamos o acompañamos un proceso de autoexploración para que la persona pueda salir con sus propios recursos. ¿Y tenés pacientes como si fuera una psicóloga o...? Tengo los que nosotros los llamamos consultantes y tengo dos en este momento y es una profesión que amo profundamente. Todo lo que contaste era sobrevivir, o sea, sobrevivir acá, sobrevivir allá, sobrevivir ahí, aprender de vuelta tal cosa, tal otra, sobrevivir, ¿no? Sí, como a lo que vos decís sobrevivir, yo te puse en la carta como es como una forma de renazar. Está bien, está bien. Sí. Y cuando te acordás de vos viendo, ¿cómo te recordás a vos viendo en comparación a vos ahora? Si querés, hay una esencia o algún factor común en el sentido de la lucha y de querer salir adelante y la alegría, ¿no? Y no esperar que nadie me regale nada, sino ganármelo, ir a buscarlo. Y por eso sigo buscando y mandando cartas y currículos y entrevistas y aunque las puertas se cierran, sigo intentándolo. ¿Te cuesta encontrar laburo en el área? ¿Hay laburo en el área? Hay laburo, hay poco, hay poco, debería haber más, yo creo que porque es una carrera relativamente joven, nueva. Ah, es el Jorge la gata indignada y muy triste. Estas fueron mis sensaciones después de ver tu informe sobre los hijos de Luis de Díaz. Imagínate que vos entra a tu consultorio de cáncer o algún tipo que te dice, mira, estaba viendo un programa el domingo a la noche y encontré que había dos hijos de un sindicalista que ganaban 60 lucas y no lo puedo creer, me pone muy mal. ¿Vos qué me dirías? La verdad que me parece una injusticia total. Yo estoy de acuerdo que el Estado genere puestos de trabajo, pero puestos de trabajo necesarios y cubiertos por personas capaces y capacitadas y con sueldos dignos pero justos. Por acomodo y por cosas ilegales o injustas. La verdad que eso es lo que a mí me pasó, digamos, fue esa mezcla de indignación y después tristeza, porque se valorarán a las tantas personas como yo que se esfuerzan, quieren trabajar, quieren hacer las cosas bien, buscan, no quieren que les regalen nada, no necesito ningún asistencialismo. Yo quiero trabajar. Trabajé toda mi vida y quiero recuperar la dignidad que me da el trabajo. Me siento totalmente capaz y que soy muy buena en lo que hago. Gracias. Gracias a vos.